Cerrando la primera temporada de Zenith, les presentamos lo que fue el primer episodio piloto que lanzamos en esta ocasión como material inédito. Adentro, bella esperanza del alma mía, que iluminabas mi porvenir, dale consuelo por un instante a este tu amante que va a partir. Dale consuelo por un instante a este tu amante que va a partir. Quiero cantarte junto a tu reja, las penas de mi corazón, y en el camino solo hay dolor que amargamente me hace sufrir. Y en el camino solo hay dolor que amargamente me hace sufrir. Grabado el 22 de septiembre de 2018, es el primer material realizado en aquel entonces por nuestro primer equipo, efectuando una caminata a la comunidad de Lazareto, a vísperas de realizarse la tradicional festividad de Lazareto en esa comunidad, los días 22 y 23 de septiembre, semanas después de la fiesta grande de San Roque. Música 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 En este episodio resaltamos el sendero de las aguas milagrosas, las cuales tienen un vínculo con esta festividad. Música 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 Pero cuando cae así de grietas el agua es bien pura y es fresca, natural y cuando como pueden ver nosotros hemos caminado una hora y media para llegar a este lugar, como ya pueden ver es observar las rocas, las piedras, es muy hermoso el lugar, para escucharse fotografías y esta agua es interesante como sale debajo de la roca, ya estamos al final de la quebradita que subimos, hemos caminado muy largo, el camino es no bien pero si se llega y esta agua es muy limpia para consumirlo, ya que se ve muy cristalina y que mejor que es como una vertiente que sale de debajo de las rocas y como bien hemos preguntado a los comunarios de la zona nos comentaban de que la agua es remedio, tienen sus creencias ellos, que es bueno tomar en especial en las mañanas, antes que de el sol, dice que es como una bendición, es interesante ¿no? venir al lugar. venir al aire, llorar por una pasión, se va la tercerita y se acaba adentro, he visto correr el agua por aquel campo hermoso, si será bueno dejar lo cierto por lo dudoso. He visto correr el agua por aquel campo verdoso, si será bueno dejar lo cierto por lo dudoso. Quisiera verte y no verte, quisiera hablar y no darte, quisiera darte la muerte y la vida, llora, 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 llora corazón, que no es delito en el hombre, llorar por una pasión. ¡Ay, la, 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 la ciudad y la ciudad y la ciudad. Es para los clases que se sirven ellos todos. Se cansa de la arena, se cansa, se cansa de todos, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa. Comente, no sé, ¿cuándo es donde se hace mal la movilización de la gente? ¿Hay extranjeros, visitan mucho? ¿Es conocida la fiesta? Sí, es conocida la de la Fiesta de Bánica, que es un año, la movilización es donde más andan los turistas, con el turismo es el segundo domingo. Ah, de septiembre. Por ejemplo, que no ahora me viene, es para la cantidad de los rosarios, salga de la capilla, la visitar a la curativa. ¿Se están perdiendo esta tradición? ¿Hay jamás comentándose? No, está más, cada año más de la terminación de bajar, porque hoy no se levantó con menos, ahora está la de la habitación, con el día. Y a la mañana se la va, se la va, se la va, se la va, se avista. ¿Y dónde queda esto? Esto está, de los portales más arriba. ¿Dónde está? Está en el aire, en el de la capilla. ¿Es del camino que está aquí, hacia la mano izquierda, donde hay unas percas? No, 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 recto, de la capilla, recto para arriba. ¿Para arriba, el camino? Por el camino, el camino que llevan haciendo. Ah, bien. ¿Cuál es el día con más movida, digamos, aquí? El camino, el camino. Ah, bien. Ah, bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? María Ángela de Nigna Garec. De Nigna Garec. Bueno. Bien. Muchas gracias. Ricas, ricas. ¿Cuándo hay más movimiento de gente? Ahora, mañana. ¿Mañana? Mañana, ya. ¿Vienen los chinchos aquí? ¿Cómo es? Vienen. Ya. ¿Y dónde es el leprosario, eso? ¿Qué hacen ahí? ¿Va el padrecito? ¿Cómo es? ¿Cuántos metros de esta de aquí? Mucho, cerca del cerro. ¿Sí? Cerca al cerro. ¿Hay que caminar por la quebrada? Hay que caminar. Por la quebrada, ¿sí? Hay que caminar. Bueno, gracias. Bueno, estamos camino al leprosario. Vamos a ir a visitar. Queda de Lazareto, de donde están las carpas, a 200 metros. Después de una hermosa lluvia, en esta tarde, justamente a las 5 de la tarde, empezamos a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me pasó noche se entera, noche de parra, yo sé por qué. Que me pasó noche se entera, noche de parra, yo sé por qué. Que cuando tomo un trago ya ni camino, yo sé por qué. Conozcan, aquí ya está Como pueden ver Al lado está todo esto, es el cementerio Hay gente visitando la zona Porque todos tienen envidia Verlos felices Yo me llego, yo también no he conocido a mi mamá, mi abuela ¿Usted es de aquí, de Lazareto? No, pues yo soy de aquí, no vamos Ah, pero siempre visite esta zona Yo aquí tengo, aquí junto, yo aquí venio, ahora aquí Ya venía aquí a su centro Yo salio desde el centro Venía hasta aquí, pero no se puede Claro, es lejos Pero... Está bien, no están cerca y no pueden llegar mucho al agua Pero ahora ellos están yendo Sí, aguitos dicen, vayan, trae aguitos También se echan los nudos Sí, sabía, cuando yo muero el aguitos Pais que dan para otra Yo también estaba yo lavando De agua Ah, sí Bueno, gracias Hasta luego Ya vamos Sí, 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 sí No, gracias ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Reirá conmigo el hueco de mi soledad El hueco de mi soledad